Rufo Calle, Rufo Calle ha rechazado pues que el Tribunal Supremo Electoral desconociera la Junta Directiva Arsista. Rufo Calle ha pedido a Evo Morales que se siente con el pacto de unidad. Para buscar unidad mencionó también que si se pierden las ciclas Evo Morales sería el único responsable, le recalcó Rufo Calle. También vamos a escuchar al diputado Freddy Mamani quien dejó claro que el Congreso del Alto era ilegal. También el diputado Mamani ha dejado claro que Evo Morales no ha pedido ninguna indemnización al Tribunal Supremo Electoral. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Sin embargo no estamos de acuerdo con esa decisión del Tribunal Supremo Electoral. En cuanto se revise que nos remita el informe en conclusión, ¿no es cierto? Vamos a revisar, va a revisar el pacto de unidad seguramente, letra por letra, coma por coma, seguramente vamos a encontrar laguna, seguramente omisión le vamos a encontrar y vulneración a los derechos colectivos, ¿no es cierto?, que esté establecido según el estatuto como también del órgano electoral. Entonces, tenemos una opción de revisar y posteriormente de plantear que se considere nuevamente en sala plena y resuelva esto reconociendo a la nueva directiva que se ha elegido en el Congreso 3 al 5 en la Ciudad del Alto. Hay un mensaje, un solo mensaje del Tribunal Supremo Electoral, si es que deducimos, ¿no es cierto?, es que el señor Morales tiene que reflexionar, sentarse con el pacto de unidad legalmente constituido en nuestro país. Si no lo hace, él va a ser el único responsable de la proscripción del instrumento político. Reitero, ¿quiénes son los papás, los padres de la creación, la CESU, que se ve los interculturales y la Bartolinas CISA? Por lo tanto, con ellos tiene que sentarse el señor Morales y los demás de la directiva. Si lo hace así, entonces se va a salvar, pues, el instrumento político. Si no lo hace, su capricho sigue. El señor Morales, por más que esté mandando mensajes, no nos está llevando a una proscripción prácticamente desaparición, extinción del instrumento político. Bueno, ya está, prácticamente eso ya es inaudito, ¿no es cierto? Desde 2017, él ha manipulado prácticamente a su gusto y saber, porque él ejercía como presidente del Estado Plurinacional, estaba sobre el tribunal electoral. Inclusive han hecho desaparecer los registros de los militantes cuando, en este último congreso de la Ciudad de la Ota, hemos corroborado, hay militantes antiguos que han sido borrados y aparecen sin militancia. ¿Eso qué es? Es un manoseo, prácticamente abuso de autoridad cuando él era presidente de todos los ciudadanos. No, además rechazado por el órgano electoral. A pesar de esto, han tenido que forzar este congreso de funcionarios públicos. Y esos son los resultados. Ya sabíamos, pero aunque empezamos a dudar, cuando hay una sala departamental, ha tenido que instruir para que vayan a hacer el seguimiento. Pero no podíamos ir más allá de lo que ya no podían más, porque estaba muy claro de que este congreso no estaba correctamente ya convocado. Por un lado. Por otro lado, nosotros, como corresponde, nuestro presidente de la dirección nacional del instrumento político por la soberanía de los pueblos, ha indicado con mucha claridad que se tenía que convocar en 25 días. Es lo que nos han pedido. Y nosotros, inclusive, bajo una nota hemos pedido si los 25 días era para convocar al congreso o era para llevar a cabo un congreso. Y nos han indicado con mucha claridad que los 25 días era para que se lance una convocatoria cumpliendo el artículo 13 del estatuto orgánico en función a eso es que se ha convocado. Entonces, nosotros estamos en plazos. Además, estamos cumpliendo y vamos a tener mayor cuidado con algunas observaciones que sí se nos han hecho. Y yo diría que esas observaciones son más de forma que de fondo. Entonces, esto se va a resolver. En ese sentido, estamos avanzando y nuestro presidente ya ha indicado que este es el momento de manejar con mucho más cuidado para que nuestro instrumento, aunque los deseos es que quieran proscribir, pero no vamos a permitir, sino más bien tenemos que cumplir como corresponde de acuerdo a las normativas vigentes. Por favor, cambiando de tema, como vemos, la oposición está mandando una minuta de comunicación al Tribunal Supremo Electoral por el tema de la indemnización de Evo Morales, donde se guarda que Bolivia no le debe nada a la ex autoridad. ¿Cómo se está viendo esta situación? Bueno, hay una tergiversación en la información. Como cualquier ciudadano, presenta su queja, su demanda por haber sus derechos. Solo es eso. En ningún momento tenemos conocimiento, he tomado contacto, es más, con el hermano Evo, cuál era la denuncia que habría sido presentada. En ningún momento se ha pedido deshacimiento económico, sino más bien, esas serán las decisiones que estarán tomando las autoridades competentes, eso ya lo verán, pero el hermano presidente en ningún momento ha pedido ningún deshacimiento económico, sino más bien que no sean los derechos de los ciudadanos cuando en la Constitución Política del Estado establece con mucha claridad que una persona tiene los derechos de ser elegido y también la obligación de elegir. Entonces, imagínense, es la democracia y por lo tanto no pueden ser estos derechos. Entonces, solamente el hermano Evo Morales ha presentado que para que ningún hermano o hermana en lo posterior pueda ser sus derechos. Solamente eso. Entonces, en este momento no hay absolutamente nada que estar queriendo comentar de los dos millones. No sé de dónde sacan ese tipo de comentarios. Realmente es muy bueno cuando hay gente que intencionalmente quiere empañar a una autoridad, una ex autoridad y ahora nuestro presidente del instrumento político. Bueno, es realmente incomprensible. ¿Cómo es posible que una autoridad de la sala departamental tuvo que paralizarnos todo un trabajo que estuvimos cumpliendo en función a la Constitución Política del Estado? Es nuestra tarea y tenemos que cumplir, pero sin embargo este señor ha tenido que paralizarnos todo el trabajo. Pero ahora estamos viendo a ver qué pasa ahora con los señores del tribunal, ¿no? Ellos indican de que no, no vamos a tutela, sino más bien que esto vaya continuando. ¿Qué quieren? ¿Están haciendo alguna, alguna, están jugando alguna calculadora para decir que nosotros todavía somos autoridades? Ellos ya no son autoridades, son autoprorrogados y por lo tanto no tienen ningún validez para nosotros, sino más bien nosotros hemos presentado oportunamente ante nuestro presidente de la Asamblea que de una vez por todas pueda convocar a la Asamblea y podamos definir una ley corta para poder viabilizar inmediatamente y tener las autoridades. Pero ahí están estos señores como David Choquehuanca que ahí no se anima o se anima o finalmente ahí estamos viendo también con mucha claridad que el gobierno no quiere las elecciones judiciales. Entonces deben ser sinceros. No vamos a llevar las elecciones judiciales para que no estemos en estas idas y venidas como un carteo de acá que dice el Tribunal Constitucional, que dice una sala constitucional. ¿De qué sirve? Estos señores lo único que ha servido desde que han concluido su gestión para perjudicarnos y perjudicar al pueblo boliviano a tener su autoridad judicial. Imagínense, nos han perjudicado en eso y siguen perjudicándonos, por lo tanto nosotros no tenemos por qué hacer caso a lo que ellos puedan decir. Sí tenemos que hacer lo que nos manda la Constitución. En este momento tenemos que garantizar las elecciones judiciales, eso tenemos que hacer nosotros del órgano legislativo.